Eumir Cázares nos habla sobre la paradoja de la elección y nos dará tips sobre cómo sentirnos satisfechos con nuestra selección ante cualquier circunstancia de la vida. Barri Schwarz, psicólogo que de alguna manera ha estudiado precisamente el tema de las decisiones, estableció precisamente y acuñó este término de la paradoja de la elección, refiriéndose específicamente al efecto, a la serie de circunstancias que nosotros experimentamos cuando tenemos una gran cantidad de elementos a decidir, de opciones a decidir, que de alguna manera estos efectos pueden generarnos en cierta medida confusión, a veces desencanto, pero sobre todo presión e indecisión al momento de estar tomando un camino, una decisión y sobre todo que esto tiene que ver desde las decisiones más sencillas hasta las decisiones más complejas que pueden determinar caminos enteros en nuestra vida. Es precisamente con esta paradoja de la elección. Nosotros vamos observando y vamos experimentando que curiosamente a lo que se pensara, entre más opciones nosotros tenemos a elegir, más insatisfechos estaremos con lo elegido. ¿Ese curioso? Pues bastante. Eso se le denomina la paradoja de la elección, porque precisamente uno pensaría que entre más opciones tengamos, pues podemos comparar y podemos elegir mejor de entre las opciones que tengamos. Sin embargo, en la paradoja de la elección pasa lo siguiente. Nosotros tenemos una gran cantidad de elecciones y siempre nos han platicado y nos han dicho que hay la elección perfecta, es decir, hay el camino correcto, hay el objeto o el celular correcto o el más genial, el camino, la carrera de vida que puede desenvolver mejor mi vida, futura, etcétera, etcétera. Y de alguna manera esta presión de siempre elegir lo mejor para nosotros, pues es lo que nos lleva precisamente a estar constantemente, estarnos presionando, exigiéndonos a tomar las mejores decisiones. Cuando nosotros estamos ante una de las decisiones y hay una gran cantidad de opciones, pues precisamente nosotros tratamos de depurar lo mejor para nosotros a elegir. Sin embargo, en la paradoja de la elección, como hay un montón de opciones, cuando ya pasamos al momento de elegir algo, de decidirnos y de levantarnos por algún camino, algún objeto, alguna decisión, es en ese momento en donde después de haber elegido algo, se genera una cierta insatisfacción o hasta una cierta duda. Híjole, habré elegido lo correcto porque los demás a lo mejor pudieron, las demás opciones pudieron haber sido el mejor camino, pudieron haber sido una mejor opción para mí. Y es en ese momento en donde la insatisfacción con lo elegido empieza a desarrollarse de una manera pues bastante importante. Es en este sentido en donde establecemos que siempre habrá un desdén de las decisiones que tomemos porque no estamos seguros de que la hayamos tomado de una manera correcta. Además de que al final de cuentas todos los demás objetos o decisiones o elementos a elegir, mejor dicho, pues requieren de un abandono. Es decir, hacemos algo, dejamos de lado otra cosa. Y es en ese momento precisamente en donde no podemos tenerlo todo, nos damos cuenta que no podemos tenerlo todo y la insatisfacción puede llegar. ¿Qué es lo que nos sugiere Barry Schwartz al respecto de la paradoja de la elección? Pues nos dice que precisamente toda decisión, toda elección que nosotros tomemos, tendremos que tener en cuenta que vamos a tener que dejar algo de lado. Eso por un lado. Por otro, es precisamente considerar que este, nunca hallaremos la elección perfecta. ¿Ok? No somos perfectos. Jamás veremos todo el panorama completo, si bien si podemos analizar y revisar qué es lo más conveniente para nosotros, pero no existe eso como la elección perfecta o la decisión perfecta. Es decir, siempre omitiremos algunas cosas o tendremos que elegir muy rápido porque no tenemos el tiempo necesario para hacerlo, lo cual nos lleva precisamente a aprender de lo elegido y no a castigarnos con lo elegido. Hasta la próxima.